La vicepresidenta Rosario Murillo anunció que la vacuna Pfizer que llegará al país en los próximos días será aplicada a mujeres embarazadas y niños mayores de 12 años de edad con padecimientos crónicos. Marjorie Vargas con el detalle de su intervención. Este mediodía arribaron al aeropuerto internacional Augusto C. Sandino las 138.000 vacunas Sinophar enviadas a través del mecanismo COVAX, los principales impulsores y donantes formados por Unión Europea y Estados miembros. Hemos visto en las tomas en el aeropuerto a la querida hermana Ana Ortega Trello de OPS, hemos visto a las autoridades de UNICEF en Nicaragua, hemos visto también a representantes de Italia, Alemania, Unión Europea, España, que tanto ha donado para proteger la salud en nuestra Nicaragua bendita, a representantes de Francia, de Japón, de Canadá, de Suiza y de Colombia que han estado allí recibiendo estas 138.000 dosis de Sinopharm. La vicepresidenta Rosario Murillo explicó que la vacuna Pfizer programada a llegar el 11 de octubre se aplicará a las mujeres embarazadas y niños mayores de 12 años con padecimientos de alto riesgo. En coordinación, en consulta con los organismos pertinentes, aquí las autoridades de salud han decidido que esa vacuna Pfizer será para mujeres embarazadas y para atender a niños mayores de 12 años de alto riesgo. Así es que... En el mes de octubre, el total de vacunas que estarán llegando al país sumarán un millón 540.090 dosis de AstraZeneca y Pfizer. Para Acción 10, Marjorie Vargas.